El otro día vi en mi jardín que los zapitos conversaba Con los que quise no entendí y de curiosidad me desesperaba Era un idioma bastante raro que yo traté de comprenderlo Cuando nos damos se me acercaba en los pequeños besos diciendo Hay un sabo, bogueroso, que está hablando, está celoso Se está pasando de chismoso, no se da cuenta que está congoso Un sabo, bogueroso, se está hablando, hablando de celoso Se está pasando de chismoso, no se da cuenta que está congoso El menorcito del Basile Yo vi un sabido, yo vi un sabido por ahí Yo vi un sabido, yo vi un sabido por ahí Aguanta, aguanta, aguanta Hay un sabo, bogueroso, que está hablando, está celoso Se está pasando de chismoso, no se da cuenta que está congoso Sabo, sabo, bogueroso, que está hablando, está celoso Se está pasando de chismoso, no se da cuenta que está congoso Gracias por ver el video